ah aquí en cora la ciudad que fue hecha por los alemanes tiene tres y más de 300 millas de canales navegables que salen al mar entonces es una ciudad muy segura porque le hicieron tipo talego o sea todo usted entra por donde entra tiene que volver a salir porque todos los barrios no tiene una entrada y una salida son comunidades cerradas físicamente debía que los canales no dejan salir para ningún otro lado hace 30 40 años los alemanes le hicieron estas calles el diseño de esta ciudad y le hicieron muy segura eso es de la florida tiene como 400 hoteles tiene como mil restaurantes tiene como 200 300 entidades bancarias y los hospitales muy grandes muy modernos lo último en tecnología tiene muchos centros de salud de atención especializados muchos centros de salud especializados estos son los hospitales los hospitales que hay aquí en el sabuey de la florida aquí hay como 10 hospitales de esto en cora no tiene ninguna calle destapada todas las calles pavimentadas tiene un buen sistema de desfavorización esta es una escuela esta es una de las escuelas más antiguos que hay aquí aquí hay que con la decisión como el año hace 7 años y yo como 8 escuelas nuevecitas casa de dos cuartos casa de tres cuartos dos baños piso de baldosa una casa muy bonita que se es una casa casi nueva una casa casi nueva esta casa fue construida hace apenas 5 años esta casa tiene medio acre de tierra tiene su planta de tratamiento del agua tiene aire acondicionado central aquí podemos ver medio acre de tierra tiene piso de baldosa aquí vemos la parte de atrás de la casa esta parte de atrás es un medio acre tiene una casita de herramientas 120 130 150 herramientas para juegos aquí esta es la nai esta es la nai y esta es la parte de adentro de la casa vemos la cocina esta es la cocina con todos los ingredientes este es un nevera esto es un duple de venta aquí vemos la sala comedora alcoba aquí vemos la sala comedora alcoba aquí vemos la primera pieza con piso de madera este lado tiene tres cuartos este es el primer cuarto tiene una reparación que hacer en la casa hay que hacer unas pequeñas reparaciones este es el garaje tiene un garaje este es el primer cuarto o sea cada lado tiene tres cuartos la segunda pieza dos baños un piso de madera un garaje laminado con el closet esta es la cocina comedor esta es la segunda pieza esta es el área de la cocina aquí tenemos otra pieza y esta es la pieza principal con su baño o sea el segundo baño este duple están pidiendo 125 mil dólares por él este duple se renta en 750 al mes o sea 1500 mensuales aquí está una pieza de la lado de ese caldo de la otra pieza con la pieza principal tiene una renta de 16 mil dólares al año más la valorización del 20% del duples este es el primer lado del duples la parte de atrás tres cuartos dos baños entonces este lado tiene tres cuartos dos baños un garaje 60 mil dólares vamos a ver el otro lado del duples que es similar a este estos duples aquí vemos el pórtico aquí vemos la cocina en Lijayacres Lijayacres es una ciudad que está cerca de Keycola cerca de Keycola a hoy en el día de Miami y a dos horas de Orlando y aquí tenemos el pórtico con un cuarto de acre aquí vemos el segundo lado aquí tenemos una pequeña cosa que está la lavadora y chicadora lavadora y chicadora y el gir, el calentador eléctrico va hasta el otro lado que es medio acre este es el segundo lado tiene un terreno de medio acre o sea tiene dos lotes tiene unos arreglitos que hacerle un cuarto de acre es la primera pieza medio acre de tierra o sea dos lotes este es el primer baño este es el garaje este va hasta el fondo está un carro hasta donde están las dos casitas las dos casitas son parte de esta casa esta es la segunda habitación bueno cualquier cosa llamar a Sergio Jaramillo 239-645-60-17 aquí tenemos la sala comedor el correo electrónico es nsjs100 y la pieza principal arroba yahoo.com la pieza principal con su baño o nsjs100 arroba home-mail.com parte de atrás este duple tiene un pequeño canal la parte de atrás y el baño y el baño entonces estos duples son 6 cuartos estamos en la florida cuatro baños dos garajes vendiendo casas llámenos 125 mil dólares que con mucho gusto le atenderemos llamar a Sergio Jaramillo muchas gracias esta es la parte de adelante 239-645-60-17 aquí vemos la parte de allá afuera esta es una casa de tres cuartos dos baños dos garajes esta es la parte de atrás esta es la nai entre el agua y la de la cuenca esta casa vale de 95 mil dólares tiene un cuarto de acre estos duples tienen esta cerrada un lote de 10 mil pies cuadrados o mil metros cuadrados aproximadamente ahí vemos los vecinos de atrás usted puede hacer una piscina si quiere aquí en la parte de atrás vemos la toma del agua esta es la nai esta es la nai esta es la nai de la casa tres cuartos dos baños garaje doble esta casa fue construida en el 2005 fue las últimas casas que hicieron tiene piso de carpeta tiene cocina tiene con lavadora secadora microondas horno lavaplatos estufa eléctrica nevera alarma detectores de un videojuego tiene garaje eléctrico con control remoto entonces no hay que pagar agua entre la cocina tiene aproximadamente 1.100 al año es como 90 dólares mensuales este es la nai tiene tres contadores un contador para cada usuario y un contador de servicios comunes la parte de atrás donde usted puede hacer una piscina esta es la toma del agua si usted necesita como esta casa es vendida por un banco llame a Sergio Jaramillo 239 este la cerca aquí vemos la el agua este la cerca la cerca de la del lote un cuarto de acre o diez mil pies cuadrados ochenta de frente por uno con cincuenta de largo ochenta pies de frente por uno con cincuenta de largo da aproximadamente diez mil pies cuadrados no tiene cuatro el agua tiene cuatro cuartos el tanque el tanque la sal el tanque dos mil doscientos pies cuadrados más que la tuya el aire acondicionado central antena parabólica esta es otra pieza mire que tiene puerta de piscina y la segunda pieza la pieza principal la segunda pieza y esta es la la tercera pieza con su closet con su closet esta casa hay que pintarla no tiene cuatro cuartos aquí dice por dentro y cambiarle el piso de carpeta por por y más el de aquí y más el de este este es el aire acondicionado central este son las tomas de la antena el teléfono este es el vecino de la parte del frente y garaje para dos carros garaje eléctrico para dos carros puede parquear cuatro carros en esta casa no se paga no se paga urbanización solamente los tases los tases de esta casa son aproximadamente ochenta noventa al mes son muy poquitos esta casa está en lija de acris en la florida vale noventa y cinco mil dólares nosotros la podemos financiar con un banco la podemos financiar con un prestamista privado con un prestamista privado usted va a conseguir esta casa con cuarenta mil nosotros le prestamos sesenta mil dólares en esta casa cualquier duda llamala Sergio Jaramillo dos treinta y nueve seis cuarenta y cinco sesenta diecisiete Sergio Jaramillo sus realtos de confianza llevamos nueve años vendiendo siete años vendiendo casas lotes en el Sabuel de la Florida muchas gracias esta es una casa que vale cuarenta mil dólares una casa de tres cuartos dos baños eh tiene su garaje afuera está en un lote de medio acre o sea son dos lotes eh esta es una casa de madera están pidiendo cuarenta y cinco mil dólares por ella tres cuartos dos baños dos garajes está en en lija de acris aquí vemos la parte de adentro la cocina el comedor y la alcoba esta es la parte de atrás el el terreno el lote de un cuarto de acre tiene ochenta de frente por este lote tiene casi por trescientos pies de largo porque son dos lotes esta es la parte del garaje el garaje descubierto en la parte de afuera y atrás tiene una una casa para herramienta o para guardar cosas la parte de atrás la planta de tratamiento el agua el aire acondicionado central y unas bodegas para para guardar herramienta o cosas o o bodegas para guardar usted no es sitio cualquier duda llamarnos eh aquí tiene como para guardar para el perro una especie de jaula para el perro de la parte de atrás de la casa 45 mil dólares por esta casa esta casa es de madera tres cuartos dos baños garaje afuera está a cinco a diez minutos de una escuela está a siete minutos de walmart de centros comerciales de clínicas está 20 minutos del aeropuerto internacional está a 40 minutos de las playas de Humeyer Beach esta casa costó 195 mil dólares hace siete años en este momento los bancos la están dejando en 40 45 mil dólares cualquier duda llamar a Sergio Jaramillo esta es una casa de tres cuartos dos baños dos garajes están pidiendo por esta casa por esta casa están pidiendo 85 mil dólares es una casa muy nueva la hicieron en 2007 aquí vemos la cocina es una casa muy nuevecita ahí vemos la cocina el comedor cocina el comedor aquí vemos una habitación una alcoba de la parte de atrás vamos a ver la parte de atrás de la casa esta casa tiene un cuarto de acre 10 mil pies cuadrados 80 de frente por 1,50 de largo tiene para ser una piscina si usted necesita una piscina tiene un lote para ser una piscina esta es la parte de atrás de la nave de la parte de atrás de la nave la parte de atrás de la nave de la nave tenemos la planta de tratamiento del agua levanta el aire acondicionado central esta es la planta de tratamiento del agua de la nave presencia en la nave la parte de atrás del agua se debe Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.